El patio del convento de San Francisco acogía en la noche del martes un nuevo concierto del programa Escenarios de Verano, en esta ocasión un concierto de música de cámara. Elena Agarreta Alarpa y Antonio Ambite a la flauta travesera forman el dúo Astarte, un dúo con nombre de diosa fenicia de la fertilidad que surgió de forma casual cuando, siendo ambos compañeros de banda, les proponen hacer un concierto como dúo en el Festival de Brihuega. Elena y Antonio apenas se conocían personalmente y mucho menos habían pensado en el nombre del grupo que a partir de ese momento formarían. Necesito por favor que me digas el nombre del grupo y claro Antonio se queda así, abrió el código Da Vinci por una página y dijo Astarte, es la verdad y lo peor es que esto no lo hemos contado nunca pero sí, sí, es cierto, es absolutamente cierto. Tras este primer concierto en 2008 Elena Agarreta y Antonio Ambite se convierten en el dúo Astarte protagonizando numerosos conciertos por toda la geografía española con una combinación de instrumentos muy diferentes, cuerda y viento que armonizan muy bien el arpa y la flauta, una combinación que en España no tiene tanta tradición como en otros países como Irlanda y que tiene su precedente en Mozart, que en el siglo XVIII escribió en Nueva York el doble concierto para arpa y flauta. Una cosa que pasa en la música clásica es que siempre trata de imitar a la naturaleza y el arpa imita muy bien lo que es el agua, o sea, inspira, evoca al agua y la flauta es un poco como los pájaros, entonces yo creo que la conjunción de esos dos elementos, de lo que sería el aire o el mundo animal y el agua es lo que hace que funcione también esta agrupación. La pregunta tendría que ser al revés, ¿por qué no siempre han estado juntos? Los instrumentos, porque son dos instrumentos que combinan muy bien, porque son de dos naturalezas totalmente diferentes. Durante los ocho años que llevan trabajando juntos, Astarte no ha dejado de aprender recibiendo clases de numerosos y prestigiosos maestros de fama nacional e internacional. De este dúo de arpa y flauta se esfuerzan por dar a las obras un trabajo exhaustivo de investigación para aportar un renovado sentido a las obras. Su principal objetivo es la difusión de la música de cámara. Lo que es la difusión de la música de cámara, además especial para este repertorio, además de las transcripciones y toda esa música que no se conoce porque no son de compositores de primer nivel, como puede ser Naderman, Bernard André o muchos otros que tenemos que dejar en el tintero porque si no nuestros conciertos serían de muchas horas. El dúo Astarte trabaja para ofrecer en sus conciertos obras de la literatura para flauta y arpa que van desde el barroco a nuestros días e incluso música tradicional. Así, el público asistente anoche pudo disfrutar de un repertorio muy variado para todos los gustos, con dos sonatas clásicas del siglo XIX de Naderman, Granada y Mallorca de Albéniz y dos suites más contemporáneas de Bernard André y Persichetti. Vamos a tocar una pieza que solemos tocar siempre en todos nuestros conciertos. Es nuestra pieza, yo creo que nos marca un poco, que son las alas de Bernard André. Vamos a tocar la fantasía de Persichetti porque siempre tratamos de incorporar algo de música nueva, que sea buena música y que sea audible para un público, digamos, no tan familiarizado con lo que es la música de cámara, la música clásica. Tras esta actuación en Alcázar de San Juan, Elena Garreta y Antonio Ambite tienen un año por delante cargado de conciertos, tanto juntos como por separado, ya que ambos tienen también su propia trayectoria orquestal. En el caso de Antonio Lírica y en el de Elena Sinfónica, trabajando en orquestas tan importantes como la Orquesta de Cámara de la Universidad, Carlos III, la Joven Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid o la Joven Orquesta Nacional de Cataluña. En el próximo mes, Ambite viaja a Asturias, al Ópera Estudio Internacional de Gijón y Elena Garreta comienza una gira por varias ciudades españolas con el prestigioso violinista ya conocido en nuestra ciudad, Ara Malikian. La Comunidad de Madrid 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 La Comunidad de Madrid